si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludos mi gente muchísimas bendiciones para todo feliz domingo espero que la estén pasando bien señores hoy queremos tratar el tema que tiene que ver con los beneficiarios que que no están recibiendo sus pagos en los últimos meses y también beneficiario que que por falta a sí mismo de pago chambi se han visto obligado a solicitar un cambio de tarjeta pero nunca en las delegaciones al plástico disponible antes de continuar con el tema si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocar pues señores quiero quiero pedir a la gente que me apoya a los creyentes que me siguen y ven los vídeos que por favor dediquen un momento y que entre sus oraciones que pongan también a mi hermano miguel ángel mejía suárez quien todavía se encuentra en cuidados intensivos así que pedimos ese apoyo por ahí miguel ángel mejía suárez así que se llama sin más preámbulo vamos a continuar a continuar con el tema miren hace un tiempo nosotros venimos tratando el tema de una serie de beneficiarios que a nivel nacional cada mes son más lo que se suman a los beneficiarios que no le depositan la comida pero eso solamente lo tratamos nosotros eso usted no lo escucha en ningún medio de comunicación más que por acá resulta que la mayoría de esos beneficiarios cuando dejan de cobrar que hacen el reporte para que vuelvan y le y le pongan su comida a la gran mayoría le dicen que tienen que cambiar el plástico pero cuando van a las oficinas entonces no hay plástico disponible valga la redundancia ya tenemos un sinnúmero de personas que nos ha comunicado de que en las oficinas y delegaciones de ADES en línea nunca hay plástico pero cuando vemos cuando vemos cuando vemos las publicaciones de entrega y los operativos simultáneos en donde participa el presidente siempre entregan tarjeta pero para cambiar la tarjeta a un beneficiario viejo de eso que tienen 5, 6 y 10 años nunca hay tarjeta en las oficinas y delegaciones que es lo que está pasando aquí ya lo dije anteriormente en algunos vídeos que hay posibilidad que esa es mi hipótesis de que estén sacando beneficiario viejo para sustituirlo por los nuevos porque yo digo esto porque yo veo que siguen entregando tarjeta nueva constantemente entregando tarjeta nueva constantemente pero la cantidad de entrega que eran 300 mil no aumenta hace varios meses creo que hace dos meses Tony Peña Guava en una entrevista dijo que faltaban 200 mil por entregar entonces antes de ayer vemos otra entrevista y él dice lo mismo que faltan 200 mil tarjeta por entregar entonces yo digo una o él no está bien informado de la cantidad de tarjeta que han entregado o no están entregando de la que se dijo de la 300 mil que se dijo que se iban a entregar comprenden para mí yo entiendo que si no aumenta la cantidad de entrega es porque están entregando de esas personas están sustituyendo a esas personas que cada mes reportan falta en los subsidios o sea que no le están depositando valga la redundancia lamentablemente el caso el programa Súperate se está utilizando como una herramienta política constantemente a ustedes no les gusta en que yo me dirija a ustedes con ese término pero esa es la realidad si vemos en los bonos navideños vemos la situación de los bonos politizados si hablamos del tema de los bonos apoyo familiar se cae de la mata en buen dominicano como se dice la misma situación beneficiarios reportan que después que estaban en la plataforma lo sacaron pero además beneficiarios reportan que cuando fueron a recibir siendo beneficiarios en la plataforma les dijeron que ellos no eran beneficiarios pero también hemos escuchado que han suministrado listado de PRMista y así sucesivamente valga la redundancia bueno es lamentable la situación que está pasando bueno quiero que sepan otra cosa es posible que hoy en la noche como es nuestra costumbre hagamos un directo pero no lo hagamos como siempre lo hacemos contestando mensajes en directo pero cualquier información Dios mediante que llegue como es nuestra costumbre nosotros la estaremos pasando así que ya ustedes saben chao si les quiere mucho y hasta la próxima gracias